Con el radicado en el Tribunal Superior de Antioquia el día 26 de marzo del presente año de una demanda por la supuesta nulidad electoral en la elección de la alcaldesa Alexandra Machado, instaurada por la señora Mónica Vanessa Arboleda Diosa, residente en la ciudad de Medellín, se inició el proceso judicial que bastante controversia ha causado ante la opinión pública del municipio. Un saludo cordial, comunidad urraeña. Quiero dar claridad sobre una información que está circulando sobre una demanda en mi contra. Es la misma demanda que habían interpuesto cuando yo era candidata a la alcaldía y que habían fallado a mi favor. Este es un proceso que se está adelantando, que no ha sido resuelto. Estamos esperando que se resuelva y acatar los procesos que se hagan. Es una invitación a toda la comunidad para que sigamos trabajando por un rado y en su momento yo les daré la información cuando se resuelva. La demanda lo que pretende es declarar la nulidad del acto de elección de la señora Alexandra Machado Montoya como alcaldesa del municipio de Urrao para el periodo constitucional 2021-2023, acto contenido en el acta de escrutinio E26 del 21 de febrero de 2021, por hallarse inmersa en la causal de inhabilidad para ostentar esa dignidad a la luz del numeral 4 del artículo 37 de la ley 617 de 2000. Esta nulidad sería por haber sido la esposa del fallecido alcalde John Jairo Higuita. El día 15 de marzo es admitida la demanda y en audiencias celebradas el 21 de mayo y el 1 de junio, el Tribunal Superior de Antioquia toma la determinación de enviar la demanda al Consejo de Estado, quien será quien decida en este caso. Noticias Aupur intentó comunicarse con la demandante Mónica Vanessa Arboleda, pero no fue posible contactarla.